Expectate con nosotros. Línea directa 4-325-101220 Giróscopo político. La rosada sin disimulos y la cultura sin tapujos. Con Luis San Martín y Pedro Andrés de Tejado. Sigue mirando. Bueno, hoy tenemos muchas novedades, muchas noticias. Vamos a tener dos entrevistas de lujo, que no voy a mencionar quiénes son. Va a ser una sorpresa, pero son dos entrevistas muy buenas, con dos temáticas muy interesantes. Pero bueno, vamos a lo principal. Muy bien, saben todos que ayer a la tarde el presidente Alberto Fernández dijo cuáles van a ser las próximas restricciones que se van a estar aplicando en todo el país, porque son a nivel nacional. Y bueno, hay específicas para cada provincia, que la va a manejar cada gobernador. Y bueno, a mí me gustaría saber, quiero interactuar un poco con ustedes, y me gustaría que me cuenten, que me manden algún WhatsApp al 1552-29-7500. Repito, 1552-29-7500. A ver qué opinan de estas medidas que tomó el presidente. También quiero aprovechar para decirles a los que me estuvieron preguntando que no, no vuelve el IFE. Digamos, los que ya la están pasando mal, la van a pasar peor, porque bueno, la inflación sigue y demás. Pero bueno, me gustaría saber su opinión respecto a este tema. Tienen cinco minutitos para el que quiera mandarme algún mensaje. Así lo hablamos en el primer bloque. Y bueno, nada, la cuestión, sabemos que todo está muy complicado. Está bien, esta vez va a ser un cierre más laxo, digamos. Pero sí hay que dar a conocer, es importante que sepan que hay mucha gente que vive de la gastronomía como de la cultura, y cerrar a partir de las 11 de la noche, realmente eso repercute mucho en sus ganancias. Y como todos sabemos, no hay tiempo, digamos, ya no pueden aguantar más esta situación. Desde mi punto de vista creo que el presidente se está equivocando. No creo que esto sea una solución. Sí me parece perfecto que haya cerrado los casinos y que las clases sigan, por supuesto, que era algo que el año pasado no pasó. Pero bueno, vamos a ver qué sucede. Es por 20 días, digamos, hasta el 30 de este mes de abril. Ojalá que tomen las medidas económicas necesarias. Ahora estaban pensando en darles unos, digamos, más créditos, más préstamos blandos a justamente los que se dedican a las pymes, lo cultural, la gastronomía. Pero bueno, también hay que saber, tiene que saber el gobierno, que tendría que ver algo, digamos, ver cómo hacer para no cobrar determinados impuestos. Porque sí, la gente, digamos, el empresario va y saca el préstamo, el pymes, el empresario pymes. Pero después, ¿cómo lo paga? Estamos en la misma. Entonces, creo que hay que buscar otro tipo de solución. Hoy lo económico genera incluso más problemas que la pandemia. Así que también hay que pensar en la salud económica de la gente, como quien dice. Ahí me están llegando ya mensajes. A ver, denme un segundo. Bueno, acá me aparece María Fernández. Ah, bueno, eso quiero aclarar. El que me mande mensajes, por favor, dígame su nombre y de dónde se está comunicando. Acá ya María, por suerte, me lo puso, me olvidé de decirlo. María Suárez, ella es de Salto. Y me pone, creo que el gobierno se está equivocando, perdieron el rumbo, no es la manera. Bueno, muchas gracias. Me gusta esto de poder interactuar con ustedes. Acá hay otro. A ver. Jorge Benítez. No dice, bueno, no dice dónde es. Jorge Benítez dice, hay que priorizar la salud, pero la salud va acompañada también del trabajo y de la economía. Gracias. Me gustan este tipo de mensajes, sobre todo porque no están cuestionando, digamos, no están atacando o hablando mal del gobierno. Si fuese así, de hecho, por favor, no lo hagan, digamos, no puten. A ver, otro más. Jorge Ramírez de... No se entiende bien, pará, porque la letra me puso como todos juntos. Ah, Gualeguay, acá está. Gualeguay, pensé que decía Gualeguay, Chú. Gualeguay, entre ríos, nos dice que está preocupado, que el gobierno no está viendo la realidad y que ya no se puede cerrar más la economía ni restringir ninguna actividad. Bueno, ahí me siguen llegando mensajes, esos son algunos de los que quería leer. En fin, estamos todos más o menos en la sintonía, ¿no? Creo que todos opinamos que no es la solución. A ver, es difícil, hay que cuidarse, hay que extremar las medidas, no hay que relajarse, pero parece que la gente no está de acuerdo con esto. Y también hay que tener cuidado, guarda, ¿eh? Porque que no sea que quieran ponerse más duros y termine pasando en las ciudades grandes, tanto del interior como en Buenos Aires, lo que ha pasado en Formosa. También hay que tener cuidado porque la gente ya está harta, está hastiada de esta situación y no ven la luz al final del túnel. Entonces, guarda a los políticos a la hora de tomar decisiones que no, digamos, no toquen, no perjudiquen tanto a la gente, porque la gente se va a cansar y eso es peligroso. A ver, más mensajes. Julieta Braque. Julieta Braque nos dice que es de Mar de Plata. Aprovecho un saludo para todos los marplatenses, una ciudad a la cual yo quiero mucho. La verdad que hay muchos amigos de allá, tengo a mi abuela viviendo allá, así que les mando un afectuoso saludo. Y nos dice que, bueno, básicamente lo mismo, nos pone que el gobierno se está equivocando, que no es una medida justa y que los que tienen que ajustarse, laburar más y cobrar menos, son los funcionarios. Me encantó, Julieta, muchas gracias, coincido. Bueno, la verdad que todos tienen una cuota de razón, ¿no? Bueno, ahora tenemos en comunicación telefónica a nuestro primer entrevistado, que no lo quise presentar antes porque era, digamos, una sorpresa, es una temática muy interesante que no la hemos tenido en el programa, así que vamos a anunciarlo nomás. César Villamayor Revitis, él es presidente de la Comisión de Homenaje Permanente a los Marinos Griegos Héroes de Argentina y creador del proyecto de investigación y difusión del fuego griego en aguas de América del Sur. Me olvidé de ponerme los auriculares, están acostumbrados a meterme en el programa, así que ahí ya hice la presentación. La verdad que es muy interesante y ya lo voy saludando. ¿Cómo estás, César? ¿Qué tal? Estimo Tejada, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por estar acá presente con nosotros en esta entrevista. Hace tiempo que la queríamos combinar y, bueno, por cuestiones de ambos se fue dilatando. Pero muchas gracias. Y mira, antes de ir a lo puntual, ya que como arranqué el programa estábamos hablando justamente de estas medidas restrictivas que tomó el Gobierno Nacional el día de ayer, me gustaría que me comentes tu opinión sobre este tema, si querés, ¿no? Tampoco estás obligado. Es un tema sanitario muy complicado para el mundo, no solamente para la Argentina, muy complicado económicamente para la Argentina y el mundo. Y yo creo que habría que tener, ya tuvimos un año de experiencia como para haber tomado ciertas medidas, aunque extremas, necesarias. Y lamentablemente el relajamiento que hubo de las instituciones en estos controles hace que en esta segunda ola que ya se conocía que venía, bueno, es el resultado de lo que está pasando, ¿no? Que no nos va a gustar y va a ser seguramente peor que el primer año, aún sabiendo de qué se trata. Sí, la verdad que sí, estamos complicados. Ojalá que, bueno, que a partir de ahora las medidas que se tomen sean más pensando también en la gente, ¿no? Que también está bastante cansada y yo entiendo la preocupación que hay por el tema de salud, pero la salud económica también es fundamental en un país con una inflación galopante. Lo que se dijo más de una vez era que había que aprender a vivir con esto y no quisimos hacer eso. No, la verdad que no. La verdad que en eso tenés razón, César. Bueno, contanos un poco de qué se trata esta comisión homenaje a los marinos griegos héroes de Argentina. Bueno, esto no ha sido como un proyecto de investigación y difusión, como vos, ministra, lo nombraste, para tratar de salcar al olvido a esos primeros griegos de Argentina. ¿Por qué te digo los primeros griegos? Porque siempre nosotros tenemos, no sé si error o costumbre de hablar administrativamente diciendo de cualquier colectividad, vos sabés del tema. O sea, vinieron masivamente. Cuando te dicen eso, te dicen fines del 1800. Muchas veces en distintas colectividades. Y sabemos que del 1800 y eso de antes, acá estaba lleno de inmigrantes, tal vez no en castidades, pero gente que ha luchado, estas diásporas que se han unido junto a los criollos, por su causa independentista. Y ahí es donde tiene una gran deuda la educación argentina, por ejemplo, que no habla absolutamente de nada de las campañas navales, que están plagadas de inmigrantes que han luchado por nuestra causa, ¿no? O sea, lo importante es que esos primeros inmigrantes lucharon por forjar el país que muchas décadas después prepararon las diásporas justamente masivas. Abuelos, padres, tíos y demás, ¿no? Totalmente, César. Es cierto, de hecho, nosotros lo hemos hablado varias veces telefónicamente y coincidimos que hasta por ahí nomás al único que se nombra es al almirante Guillermo Brown, lógicamente, pero después del resto ni se habla. Yo creo que le preguntamos a cualquiera sobre algún marino que conozca. Bochar, como mucho. Sí, claro, pero bueno, Bochar lo empezaron a conocer ahora cuando se empezó también a meter más el tema de Centroamérica. Entonces, bueno, pero por suerte llegó. Pero la verdad es que sí, es necesario y está bueno tu laburo. Si me permitís, antes que nada, hablando de colectividades, quisiera hacer un saludo personal a la colectividad británica, a la francesa y a la rusa, por habernos ayudado en la lucha contra la flota egipcio-turca, en la batalla navarino en el 27, colaborando así a la independencia de Grecia, ya que nosotros pasamos este 25 de marzo, que es el bicentenario de la independencia de Grecia. Perfecto. Bueno, nos querés comentar un poquito, justamente, digamos, a ir a ese tema y lo nombraste vos, lo del bicentenario que se cumplió hace poco de justamente la independencia de Grecia. Sí, es un bicentenario que, digamos, no solamente lo festejan los griegos, sino también los filoelenos y aquellas naciones que han participado históricamente en la independencia o que son amigos de su cultura. Y hablando de esta cultura, cuna de la civilización occidental, a partir de 1810, tenemos marinos de origen griego que han participado desde ese momento y se han sumado a las campañas libertadoras del almirante Guillermo Brown, por ejemplo. Algunos de ellos han venido de la isla de Grecia, dedicada después de la isla de Tino, pero son marinos, marinos tal vez no de carrera militar y se hicieron acá militares. Estos marinos, digamos, han tenido sus vidas tragedias, amores, han crecido profesionalmente, se han casado con mujeres criollas y han tenido descendencia criolla acá en Argentina. Dos de los mayores héroes griegos de la independencia argentina que están reconocidos por ambas naciones son Pedro Samuel Espiro, que viene de la isla de Hidra, que confusamente muchos dicen sin pruebas que es oriundo de Hidra, y el coronel de Marina, Nicolás Jorge Colomaniate, que sí es confirmado que es de la isla de Hidra. Muy bueno, César, muy interesante lo que estás comentando, que de hecho muchos desconocen y es importante, por eso yo valoro mucho tu trabajo. Si me permitís, me están llegando unas preguntas. Sí, ¿puedo responderlas? Hay una mujer que me pregunta, Marta Sánchez, me dice, de Lobería, acá en Provincia de Buenos Aires, pregunta, César, ¿por qué te interesaste tanto en esta temática y por qué estás tan ligado a los griegos? Bueno, yo creo que era como una cuestión obligada, ya que soy hijo de griegos, aunque nací en Argentina, soy ciudadano griego, fui marino por un corto tiempo en la Armada Argentina, y como miembro del Instituto Nacional Browniano, estudio y difundo también la parte histórica de todos los marinos que estuvieron con el ambiente Guillermo Brown. Buenísimo. Es parte de la historia argentina que no se cuenta, es como que la independencia fue solo campaña terrestre y no existieron los combates de río y mar. Por ende, muchas colectividades posiblemente no conozcan a muchos de esos héroes que han luchado en los inicios de la Argentina. Es muy probable. Y bueno, ahí Marta ya tenés respondida tu pregunta. Me gusta esto porque justamente al principio del programa arranqué diciendo que me gusta empezar a participar más con el público, que puedan quizás hacerle este tipo de preguntas a los entrevistados. Después me pregunta Gerardo Frías, de Anisacate, si no me equivoco Anisacate es en Córdoba, me pregunta, acá tenemos una colectividad griega importante, ¿es grande o pequeña en relación a las demás la colectividad griega? A ver, yo te diría otro tipo de preguntas. ¿Es realmente importante cuántos griegos se hallan en una colectividad o lo que hacen para difundir la cultura helena en cada parte del país? Coincido, es cierto. No importa la cantidad, sino la calidad y el trabajo que hagan. Exacto. Inclusive hay tal vez familias que no llegan a formar administrativamente o legalmente una colectividad y son los que difunden en su zona el tema heleno. Totalmente. Mantienen vivas las tradiciones y cultura. César, y comentame un poco, ¿cuándo fue que arrancaste con este proyecto? Bueno, la primera información me la dio mi madre en el año 89 y yo desde el 2014 empecé a investigar en base a esos pequeños rastros. Y bueno, trabajando con material también de la Armada, del Instituto Brauniano, de museos históricos nacionales y demás, bueno, empecé a trabajar más profundamente, no solamente en lo que es campaña militar, sino lo que nos han hecho en este caso de su genealogía. O sea, ¿qué hicieron estos griegos acá? ¿Con quién se casaron? ¿Cuántos hijos tuvieron? ¿Si esos propios hijos contemporáneos con ellos también lucharon? ¿Si tuvieron vínculos con las sociedades importantes de esa época, en los inicios de la patria y demás? Y contanos un poquito, por ejemplo, de Espiro, ¿qué nos podés decir así? La gente lo conoce un poco más y le genera curiosidad. Bueno, el ejemplo de Espiro, en realidad son los Espiro, porque los Espiros eran tres, Pedro Samuel Espiro, Miguel Teodoro Espiro, con quien se lo confunde generalmente hasta el día de hoy, y José María, el más chiquito. El segundo era Mellizo, de Pedro Samuel, que es el héroe. Los dos primeros lucharon juntos más de una ocasión, y el tercero hacía logística. El que más se sabe es el primero, que nada más estuvo aproximadamente con 25 años, tres años y medio en la Argentina, murió en el combate de Arroyo de la China, en concesión del Uruguay, que era un dispositivo que se desplaza después de la toma de Ailes Martín García por el almirante Brown. Él hace volar su nave, previamente hace descender a su tripulación, prende a Santa Bárbara y huele con su barco. Y algunos autores dicen como que es uno de las primeras muertes, digamos, así, o lo caustos, primeras muertes importantes a nivel patria, ¿no? De esa manera. Mirá, mirá, qué interesante, ¿no? Escuchen a los oyentes, porque la verdad que es un tema poco conocido, está bueno, por lo menos, para que nos vayamos metiendo en tema, ¿no? Es importante también reconocer a quienes lucharon y también de la patria de la cual venían. No solamente eso, sino los homenajes olvidados, porque, digamos, en el país hay varias calles Espiro, por el héroe, ¿sí? Tuvimos dos barcos con el nombre Espiro y actualmente aprovecho la oportunidad para saludar al comando y la tripulación de la corbeta ARA P-43 Espiro, que está en la base de la Vaporte de Belgrano, que es homenaje justamente al héroe griego Pedro Samuel Espiro. Y si hablamos de Jorge Colmeniati y Pedro Samuel Espiro, ambos en el Museo Naval de la Nación, en el Tigre, en la Sala Independencia, figuran ahí, están sus gustos y sus óleos. Así que, ¿qué más orgullo que en la Sala Independencia hayan dos héroes griegos? Totalmente. Y aparte, como te decía, me gusta el trabajo que realizas, porque estás dando a conocer tú una parte de la historia que realmente la mayoría desconocemos o que muchos tampoco tenían mucho interés, porque, viste cómo es esto, hasta que no aparece una persona o una institución que se dedique a valorar estas cuestiones, quizás pasa desapercibido. Entonces, está bueno el trabajo que venís desarrollando, porque yo no sé cuánta gente habrá ido al Museo de la Armada, por ejemplo, en Tigre. Entonces, que no, si lo puedas dar a conocer a través de las redes y los distintos eventos que has hecho, está muy bueno. En la calle Victorica, el Museo Naval de la Nación en el Tigre, está, digamos, de alguna manera grotesca, plagado de héroes de origen extranjero. ¿Sí? Como de maquetas de buques que son homenaje a héroes extranjeros. Básicamente, el problema es, acá, cuando ya le hemos hablado esto, que las colectividades saben de sus familias que crearon las colectividades. Pero poco se sabe de esos primeros inmigrantes que no es que estaban desorganizados. Pero, justamente, la lógica indica que, al ser pocos, estaban juntos. ¿Sí? Entonces, por una cuestión de idioma, de tradición, de cultura, de religión, la mayoría de los griegos se dedicaban a las terrenes marineras. Por eso, no es raro encontrarlos en toda la época de la independencia. O sea, Nicolás Jorge, que estuvo 50 años al servicio de la Marina, algo que es uno de los hombres marinos más longevos de la época, junto con el Armando de Brown, él participó de todos los combates más importantes. O sea, estuvo desde la guerra contra los españoles, contra el imperio del Brasil, inclusive en todo el periodo federal, en la época de Rosas. Mirá, mirá, la verdad es que desconocía, me gusta cuando aprendo. Me sirven estas cosas porque, realmente, no solamente yo, sino un montón, con lo que nos contás, estamos aprendiendo. Y, de hecho, me quedé pensando en lo que dijiste. Y es cierto, lamentablemente, acá pareciera que la historia de los inmigrantes empieza a construirse a partir de mediados del siglo XIX, cuando en realidad es desde que éramos colonia y quizás esa parte está como olvidada. Yo les propongo algo al público. Los que tengan acceso al archivo, al archivo General de la Nación y demás, cuando busquen inmigrantes, no busquen historia de colectividades, busquen listas de sueldo, listas de tripulaciones en los inicios de Argentina. Son todos inmigrantes, la gran mayoría. Claro, por eso decía, en realidad este país se formó con los inmigrantes ya desde el principio. Pero lo que voy es que en la historia oficial, digamos, de la Argentina, se empieza a hablar de la inmigración recién a mediados del siglo XIX, ¿no? Que es lo que vos vas a los libros de historia y te cuenta. A partir, ta, 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 la Argentina. Cuando en realidad nos estamos olvidando de todo lo anterior. Entonces, está bueno el trabajo que vos haces y sería genial que muchos más lo hicieran. Vos, bueno, desde el lado de los griegos, ¿no? Pero si no, en cuanto a inmigrantes en general, para recuperar un poco de esa historia de nuestro país. Sí, yo inclusive hace... Bueno, el tema predilecto por las razones obvias de los griegos, pero también he trabajado en pequeños homenajes a otros, como por ejemplo a los franceses, y hace un mes atrás, por un proyecto mío, la Embajada de Francia, colocó el diseño de una placa que yo hice en homenaje a tres franceses que están en el Museo Naval de la Nación, que participaron en el primer combate naval de Argentina, que es el combate de San Nicolás, en 1811. El primer intento de una pequeña flota armada contra los realistas, o sea, las fuerzas españolas. O sea, tenemos héroes franceses también. Sí, sí. Me imagino que si empezamos a ver, además de españoles, franceses, griegos, debemos ver de todas partes del mundo. Si me permitís. Sí, cómo no. Griegos, franceses, italianos, polacos, españoles, norteamericanos, irlandeses, escoceses, ¿te imaginás que no solamente tenemos embajadas de esos países, sino también colectividades acá en Argentina? Así es. Un mapamiento. qué importante, claro, lo más importante sería reivindicar, por ejemplo, los eventos celebran Buenos Aires con distintas colectividades, dedicarle cinco minutos y decir, bueno, no solamente tenemos los primeros inmigrantes que han llegado, que casualmente muchos de ellos terminan siendo héroes en la patria adoptiva. O sea, lucharon por la patria adoptiva para, como siempre digo, que estuviera una nación preparada para los que venían después. Sí, igual, lamentablemente, como bien vos sabés, nombraste el Buenos Aires celebra, ¿sabés qué? Eso es más, una cuestión más política, entonces, hay ciertos temas, lo que importa es vender comida y mostrar los bailes porque es un negocio que hace el gobierno de la ciudad, entonces, lo veo medio complicado. Es una parte del folclore, tradición y cultura y demás, pero bueno, yo por ejemplo, en el Buenos Aires celebra Grecia 2014, junto con gente de la Armada que yo llevé, hicimos el homenaje a los 200 años de la muerte del máximo era griego que es Pedro Samuel Espiro. O sea, si se quiere, se puede. Ese es el tema. Claro, la cuestión es que quieran, pero está bueno que lo dejes planteado para empezar a trabajarlo y por ahí uno que también tiene contactos con diversas colectividades, también, por qué no, decirles tu idea para que lo empiecen a hacer. La verdad, César, fue un gusto haberte sacado al aire, un gusto escucharte, que nos cuentes un poco sobre esta historia, sobre tu proyecto, sobre los héroes griegos y bueno, te vamos a ir llamando cada tanto para que nos vayas contando un poco más porque siempre hay más y es muchísimo y muy largo el tema. Así que yo te agradezco, te mando un abrazo grande y dejo que te despidas. Muchísimas gracias y saludos a todos. Gracias. Así será. Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Ecomedios y los números de la suerte con los resultados de las quinilas recién sorteadas. A la cabeza de la ciudad el número de Riverito 6.808 En la provincia vino el Papa 4.388 Córdoba 0.150 Santa Fe 1.835 Montevideo a las 3 de la tarde 3.947 y Entre Ríos 3.716 Aficiado por Barcacha Tortas y helados todo el año Rivadavia 2030 Carnicería Mamá Marta Juan Bautista Alberti Cañada de Gómez precisamente 6.701 la dirección Mezquita Hermanos Cristales Ante Asalto de Alsina 2.501 Confitería San José Alberti Murrión Dos Mataderos Los mejores precios de puertas y ventanas los tiene multipuertas Rosa 101 Lomas del Mirador Fueron los números de la suerte por Ecomedios AM 1220 Ecomedios vuelve a las 21.30 después de la última Hasta luego Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad y la mejor información El mejor gimnasio te espera Elegir las clases que quieras En Anfis vamos a cuidarte En Anfis venís a encontrarte ¿Extranés? Cuando puedas viajar La Posada Morada Dos Ventos te espera en Pipa la mejor playa del nordeste de Brasil única por su bahía con delfines 12 exclusivos departamentos estilo bungalows totalmente equipados sobre una pequeña colina con suave brisa constante en un predio de 5000 metros cuadrados antes o después de la playa descansa escuchando el canto de las aves en nuestras tres piscinas circulares www.moradadosventos.com Morada Dos Ventos Pipa El primer lugar cuando puedas viajar Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Twitter arroba Ecomedios 1220 Bueno seguimos con nuestro querido programa vuelvo a decir lo que dije al principio del programa el que quiera mandar sus mensajes al 15 52 29 75 00 contándonos ya sea sobre las restricciones de lo que opinan de las restricciones que el gobierno dijo el día de ayer o bien para hacerle preguntas a nuestro próximo entrevistado son todos bienvenidos así que sin más preámbulos lo voy a presentar a alguien que es un gran amigo pero independientemente de eso es un gran profesional es el abogado es abogado es docente es vicepresidente de la Confederación Argentina de Colectividades y vicepresidente del Rotary de las Colectividades así que sin más preámbulos le voy a dar la bienvenida a Gerardo Lucas Samuelov Gerardo ¿cómo estás? ¿cómo estás Pedro? Buenas tardes Buenas tardes muchas gracias por tomarnos y digamos permitirnos este tiempito para hablar con vos porque sé que sos un hombre muy ocupado y sé que tu tiempo vale No te agradezco a vos la experiencia de haberme convocado a tu programa de radio que abarca siempre temas muy interesantes así que reitero mi agradecimiento a tu persona y a la radio Bueno te agradezco Gerardo vamos a lo puntual quiero que me cuentes un poco para la gente Gerardo trabaja dentro de la justicia y como este tema mucho no lo hablamos me gustaría que nos comentes desde tu punto de vista cómo es o que nos cuentes cómo es trabajar dentro de la justicia en esta época de pandemia ¿no? mucho trabajo digamos a través de las computadoras porque imagino que lo presencial no debe ser muy fluido contanos un poco Mira Pedro en principio la justicia no estaba preparada para esta situación como todo ¿no? entonces esto nos sorprendió por lo tanto el propio sistema no estaba aún totalmente digitalizado no está digitalizado y y bueno tuvimos que adaptarnos a esta nueva circunstancia por demás complicada en principio lleva muchas horas más que antes el trabajo digital no es lleva mucho más tiempo que el trabajo presencial le decimos lo mismo un expediente en papel que ver un expediente en forma digital considero yo que el programa actual maneja por lo menos la justicia civil no es el más adecuado entonces nos lleva muchísimo tiempo muchas veces trabajando hasta altas horas de la tarde cuando nuestro horario es de 7.30 a 13.30 hasta a veces a las 20 horas 21 horas y trabajando los fines de semana naturalmente trabajando los fines de semana porque nunca llegas a completar la cantidad de trabajo ingreso es decir por otra parte perdón que te interrumpa es decir entonces que se podría decir que prácticamente no descansan porque no tienen tiempo para terminar de hacer los trabajos no, no, no no descansamos realmente no descansamos yo por lo menos dos días de la semana santa trabajé de los cuatro dos días por suerte descansé luego del programa de radio de esta entrevista que vos me estás haciendo pienso seguir trabajando hasta las 20 horas 20, 30 horas y así finalizar el día y así todos los días realmente por otra parte nosotros ponemos nuestro equipo de trabajo es decir la justicia no nos provee los equipos y bueno con el consiguiente gasto que tenemos no solamente el sistema de internet en la empresa que estamos contratando sino que además los equipos las notebook las netbooks nuestras computadoras están a disposición de la justicia para trabajar porque ella por judicial no nos provee ningún tipo de material en ese sentido cuando hay una acordada que dispone que se se dispondrán los elementos necesarios para que podamos realizar nuestra labor cosa que no ha sucedido hasta ahora la verdad que no me sorprende porque digo así como no suele digamos el estado por ejemplo vamos al caso de la educación darle a los docentes las herramientas lo mismo pasa en la salud bueno pasa en la justicia pasa en todos lados así que por ese lado no creo que nadie se haya sorprendido pero bueno vamos a cambiar un poco de tema porque te quiero llegar por muchos lados ahora quiero que vayamos para el lado de la docencia que me cuentes un poco cómo estás viviendo estos momentos vos que sos docente universitario y qué notas de los alumnos cómo están hoy con esta nueva con esta nueva modalidad de estudio si permitime agregar algo más Pedro del tema judicial si como no yo integro también el gremio judicial y nosotros reclamamos desde allí porque hay un fuera de control en el sentido de las presentaciones digitales a cualquier hora en cualquier momento lo cual obliga al gran aumento de trabajo por ese motivo los reclamos y los padecimientos de los judiciales que el poder judicial es el tercer lugar donde ocurren situaciones de índole psicológica es inocencia psicológica debido al estrés porque no hay descanso para nosotros para algunos de nosotros salir a la calle realmente es un placer porque la desconocemos no sabemos si es de día si es de noche recién hablaba justamente con mi hija la situación que estamos pasando y ella me decía papá vos no sabes si hace frío si hace calor si hay luz o no hay ese es el inconveniente que tenemos y lo estamos llevando a cabo desde el gremio un gremio judicial que bueno que está defendiendo los derechos de los trabajadores judiciales volviendo al tema de la universidad bueno yo soy docente en la universidad de ciencias empresariales y sociales UCI y es la misma situación que la que te contaba también estamos trabajando en forma digital por lo menos en nuestra universidad estamos dando clases en forma digital los parciales el año pasado lo hemos tomado también en forma digital como así también los finales desde el comienzo de la pandemia obviamente que fue en marzo del año 2020 por ese motivo es una realidad distinta en la que estamos pasando porque no es lo mismo dar la clase a nivel presencial donde tiene uno contacto personal con el alumno nos vemos las caras nos conocemos este en tratos distintos y estamos ante una situación que varía la forma de trabajar y que considero yo que ha que ha llegado para quedarse el tema de lo digital no es algo que se termina la pandemia y y no va a continuar el tema de lo digital ha llegado para quedarse para después de este momento de la sociedad la verdad será a nivel mundial opinar ojalá que bueno tal cual que todo pueda todo el sistema se termine de acostumbrar y sumarse a esta nueva modalidad que de hecho ha sido bastante bastante positiva también igual está bueno que hayan permitido que los chicos puedan ir a las escuelas porque la sociabilización es fundamental pero en estos casos por ahí de ya un nivel universitario facilita bastante las cosas y vos como docente a tus alumnos como los notas digamos es lo mismo la forma en la cual trabajan o que rinden de manera presencial a la virtual mira Pedro eso que dividimos en distintas situaciones una cosa es las clases teóricas que no varía tanto digamos el inconveniente está en las clases prácticas cuando uno da una clase práctica ahí sucede el inconveniente también hemos pasado por distintas etapas porque por lo menos para mí como docente al principio me resultaba la clase demasiado fría porque no había contacto personal de a poco nos fuimos acostumbrando y empezamos a utilizar la herramienta en forma virtual y acostumbrándonos es todo un proceso un proceso de acostumbramiento fijar reglas protocolos de trabajo para que las clases puedan darse de la mejor manera yo creo que nos vamos acostumbrando yo por lo menos me estoy acostumbrando hay docentes que todavía le está costando según me manifiestan yo me estoy sintiendo cómodo en este momento dando las clases en forma virtual por otra parte te digo que era impensado que reuniones presenciales y no hablo no hablo del ámbito universitario se hicieran vía virtual nadie va a decir bueno nos reunimos en un zoom no nos reunimos presencialmente con lo cual esto evita transportarse de reunión desde la comodidad de la casa ese sería el beneficio que podemos tener con este tipo de reuniones virtuales si hablamos de la plataforma zoom y demás tipos de plataformas de diálogo virtual buenísimo Gerardo mira me llegó una pregunta de una chica que se llama Romina Ivanova que es de Merlo San Luis y me dice así Gerardo te hago una consulta vos como profesión y como elección laboral que preferís o que te gusta más trabajar y ejercer como abogado o ejercer la docencia que es más que es más ameno o humano para vos esa pregunta de Romina así que ahí te va a contestar Gerardo yo creo que digamos el trabajo judicial tiene sus aristas porque quizás a partir de los años con los años lo hacemos en forma más digamos mecánica lo conocemos en nuestro oficio pero en el ámbito universitario en el ámbito de contacto uno necesita ese trabajo universitario en relación al alumno donde uno enseña y donde uno puede desarrollar los conocimientos que abarcó durante ese periodo de trabajo en el poder judicial yo las materias yo las materias que di y que doy bueno práctica forense 4 derecho civil 1 informática jurídica taller de informática jurídica bueno unas cuantas materias que se fueron trabajando con el tiempo y gracias a la experiencia del poder judicial me permitieron poder realizarlas y ayudar a los jóvenes a que a que no solo aprendieran la materia sino que también fueran autodidactas que también en el día de hoy con lo virtual se necesita también ser un poquito autodidacta e investigar internet tiene la libertad de no ser pasivo internet te permite tener una actitud activa no es como la televisión donde vos te sentás frente al televisor y simplemente escuchás y ves internet te permite indagar buscar hurgar en distintas cosas o situaciones o libros o lo que fuere donde uno puede adquirir conocimientos a gusto de uno y eso es lo lindo de internet ¿no? esa posibilidad de tener una participación activa frente a la pantalla bueno ahí tenés la respuesta de Gerardo estamos hablando con me dijiste Ivanova de Merlo de San Luis de Merlo bueno puede ser que sea la colectividad búlgara porque si es Ivanova es probable que sea la colectividad y mira la verdad es que hoy hemos recibido bastantes mensajes podría haber preguntado si alguien es de alguna colectividad pero no se me ocurrió me está dando la idea de la próxima es buena idea Gerardo hablando de colectividad te quiero llevar para ese lado porque me gustaría que hagas una reflexión ya que hoy 8 de abril es el día del pueblo gitano romaní sé que vos conoces también muy bien el tema y me gustaría que des una reflexión sobre este día y justamente sobre dicho pueblo mira creo que hay un el pueblo romaní es un pueblo antiguísimo realmente muy antiguo de siglos y siglos de historia que ha sufrido mucho mucha gente no sabe que el pueblo romaní durante la segunda guerra mundial perdió de un millón a un millón y medio de personas es un pueblo realmente percibido por lo tanto es un pueblo que que se lo desconoce es un pueblo que que esa cultura es necesaria saberla saberla porque cuidan a los mayores porque cuidan a los chicos porque conservan su identidad y su cultura muchas colectividades muchos grupos sociales pierden sus tradiciones que son las bases de una patria digamos que el pueblo gitano no tiene un lugar físico un país un lugar pero el pueblo gitano está en el mundo y y defiende su cultura y su tradición y eso es lo importante el respeto que le tenemos que tener al pueblo gitano romaní por respetar y seguir con sus tradiciones propias la familia sus mayores sus jóvenes y todas estas cuestiones que son importantes para conservar los destinos de una patria de un país muy coincido completamente Gerardo aparte hay hay una cuestión que hemos hablado nosotros justamente el otro día que es tan común del argentino el generalizar que se discrimina mucho la colectividad gitana de hecho si nos ponemos a pensar acordate en la década del 90 se puso muy de muda cuando robaban un auto robaban una rueda o algo que decían son los gitanos bueno y ahora se vio mucho este tema de la discriminación con este chico que tuvo el accidente en flores si podés comentar algo de eso estaría genial si hubo un lamentable accidente en flores que fue un accidente digamos de un individuo que posiblemente o no haya podido cometer un delito pero fue un miembro una persona individual no podemos referir a un a un gitano a un italiano a un español yo digo ¿por qué los medios cuando ocurre un accidente de este tipo no dicen fue el italiano o fue el español o fue el búlgaro o fue el inglés sin un gitano sin un joel gitano y ahí aparece suelapadamente el acto de diseminaza por eso el tema de de los conflictos que ocurren cuando aparecen estas cosas en 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 la televisión en otros medios acusando el origen de la persona que pudo haber cometido el delito en el caso de este chico lamentablemente falleció Isaac la madre resultó gravemente lesionado pero pero el pueblo gitano este respondió a esta situación e hizo valer la 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 cuestión que solamente es un acto de un particular y que no se debe mencionar a la colectividad como parte del delito sino se ocurrió un delito realmente y será responsable quien deba hacerlo pero no este mencionar a la colectividad que es un error grave el derecho de la libertad de prensa también tiene que estar a la par con el derecho de las personas de la intimidad de la individualidad de la libertad con lo cual ni uno ni más es superior a otro coincido coincido la verdad que es difícil es difícil por ahí estar lidiando con los medios de comunicación porque son digamos bastante amarillistas y ellos van a lo que venden y claramente para ellos es mucho más negocio generalizar y hablar de los gitanos que individualizar y decir fulanito de tal hizo tal cosa para mí también va más por ese lado tengo otra pregunta sí es una pregunta Ana Basov dice que es de Neuquén no está en la colectividad búlgara pero es bisnieta de búlgaros y pregunta bien que estás mencionando la cuestión de los gitanos si el pueblo gitano romaní es numeroso en Bulgaria si hay un gran porcentual de gitanos romaní en el país es más ellos se han aliado en un partido político junto con con búlgaros de ascendencia turca con lo cual están integrados a la sociedad perfectamente no hay inconvenientes lo mismo que el pueblo armenio que cuando fue la diáspora durante el año 1905 y lo mismo que el pueblo judío Bulgaria fue el único país que defendió cuidó y evitó la deportación de los judíos evitando la muerte de 60.000 judíos eso le costó la vida al rey con lo cual Bulgaria es un país que es defensor de los derechos de las distintas minorías defensor de los habitantes cuando hablamos con el cuerpo diplomático no hablamos ni de gitanos ni de judíos ni hablamos de búlgaros todo el que nació en Bulgaria o todo el que tiene la ciudadanía búlgara es búlgaro no es ni gitano ni armenio ni judío ni ortodoxo ni nada es búlgaro y por eso los trámites se realizan conforme a derecho simplemente evitando cualquier tipo de discriminación o lo que pueda pensarse en ese sentido ¿sabes que me llama la atención Gerardo? se ve que al haberlo avisado en las redes sociales que vos ibas a participar del programa por lo que acabo de ver de los apellidos como bien dijiste parece que son de Bulgaria o por lo menos eslavos así que se ve que a nivel nacional por lo menos en tu colectividad o dentro de lo que es los eslavos te conocen bastante porque se ve que están pendientes sí seguramente están pendientes porque digamos que a nivel nacional soy digamos conocido en el ámbito de las colectividades porque integro la Confederación Argentina de Colectividades además mi trabajo ya viene hace muchos años en el sentido de visitar distintas ciudades y estar con las colectividades que tenemos nosotros en el interior las sedes una está en Comodoro Río Radio otra en Berizo otra en la Fundación Argentina Búlgara que está en Buenos Aires y después tenemos en Sáenz Peña y también en otra ciudad de Chaco así que nuestra labor y ahora en Córdoba también que se está abriendo un espacio de búlgaros que se están integrando y tratando de regularizar su situación legal para conformar un grupo una organización búlgara en la provincia de Córdoba Mirá que buen dato me gusta eso no sabía me encanta para los que están escuchando estén atentos así que qué bueno que hayan podido que estén logrando esto que se integre más gente a la colectividad y encima en lugares donde no están o estaban y bueno no se habían juntado así que buenísimo ese dato Gerardo me pone muy contento sí que ya en los búlgaros haya habido más dispersión hay colectividades que digamos se casan entre italianos entre españoles entre armenios la colectividad búlgara a veces no 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 se ha integrado tanto en ese sentido y hoy en día los hijos y los nietos tratan de acercarse a la colectividad y eso es importante porque significa prolongar las tradiciones que muchos desconocen cuando uno es nieto ya un poco perdió el conocimiento de algunas cosas o no se trasladó bien y están tratando de aprender el idioma tratando de aprender el arte culinario conocer las comidas viajar a Bulgaria por lo que le contaron sus abuelos bueno todo lo que tiene que ver con el amor a su tierra y eso es importante sí totalmente aparte es importante que no se pierda porque tristemente sabemos que acá en nuestro país hay muchas colectividades de países que han llegado y se ha perdido justamente por no agruparse por no saber hacerlo porque a veces también pasa eso así que es fundamental a mí me pone contento cuando me entero que surgen nuevas nuevas colectividades o mejor dicho nuevas entidades de colectividades porque es como que uno también como joven lo piensa y dice qué lindo que va a seguir habiendo algo más el día de mañana más cultura otro grupo más de personas que van a estar trabajando por la cultura entonces son cosas que realmente hay que celebrarlas sí yo creo que usted tiene dos aristas las embajadas deberían trabajar un poquito más con la expansión de la cultura del turismo y también trabajar con el tema de la migración es importante que vuelvan a migrar por ejemplo ciudadanos búlgaros croatas ucranianos y demás el lago porque han hecho grandes cosas la embajada búlgara la verdad que tiene un gran contacto con nosotros siempre está cerca en cada actividad en cada acto así que nosotros estamos muy agradecidos a nuestra a nuestros embajadores a nuestros cónsules y a nuestros agredores comerciales porque hace mucho por la colectividad por el país y eso se demuestra en cada acto siempre están presentes y eso es importante con la ayuda de todo tipo quizás Gerardo en base a lo que estás diciendo que sí creo que es así tendría que quizás haber una política de Estado en cuanto a las migraciones de parte de Argentina para decir bueno queremos que venga gente o de todo el mundo o de algún país o región en específico ver también de qué manera el Estado argentino puede ofrecer herramientas que haga que también esa gente quiera venir hacia acá Sí Pedro mira durante la época de oro argentino si queremos llamarlo así Argentina recibía mucha migración de todo el mundo principalmente los países de Europa España, Italia países del Este Ucrania, Rusia y demás y han hecho un gran trabajo en el hotel de migraciones en el hotel de inmigrantes ahí se los recibía se los cobijaba y se le encontraba trabajo no solamente en Capital y Gran Buenos Aires sino servía para poblar el país por ejemplo los búlgaros que vivían en el norte búlgar y que sabían trabajar la tierra fueron al Chaco también fueron a Comodoro donde está donde se trabaja el petróleo donde estaban los primeros pozos petroleros lo mismo pasó en Bericho que había distintas actividades industriales por ejemplo actividades de la carne y demás entonces la actividad que cumplió en aquel momento la dirección de migraciones fue muy útil para el crecimiento del país cosa que debería refletarse nuevamente para dar trabajo y permitir que nueva migración con responsabilidad venga a evitar el suelo argentino ojalá ojalá que así sea estaría buenísimo y es fundamental para nosotros Gerardo se nos está acabando el tiempo yo te quiero agradecer un montón por esta comunicación sabés que siempre es un placer poder sacarte al aire conversar con vos sos una persona muy culta muy instruida y que realmente amás lo que haces así que por mi parte te mando un gran abrazo y te agradezco muchísimo igualmente Pedro a tu servicio y te agradezco muchísimo la entrevista porque pudimos explicar cosas interesantes y creo que que van a servir para para todos el tema de las colectividades y hablamos de la justicia bueno de muchas aristas que son de la actualidad y que y creo que nos pueden servir a todos te agradezco muchísimo la entrevista y nos vamos gracias Gerardo bueno y así nos vamos despidiendo se vienen las tormentas veo los relámpagos escucho los truenos y me voy a mojar porque no traje paraguas así que nos despedimos buen fin de semana para todos y nos estaremos viendo el próximo jueves si Dios quiere en un nuevo programa de Giróscopo Político el mundo gira sin compasión los anglosos